¡Estamos en el Traffic Mix, amigo, amiga! ¡Qué gusto saludarte! Oye, un gustazo que estén por aquí mis compañeros del show de la mañana, Conejo y Chilanga. ¿Cómo están, muchachos? Oye, ¿no duermen ustedes o qué rollo, oye? ¡Estamos haciendo impasaditos! Ya me tomé como 20 Red Bull, 20 Monsters. ¡Gol, gol! ¿Y cuántos cafés? Como 20 veces al Monstrito de acá atrás. Imagínate, Monstrito. Oye, muchachos, pues como que ya llevan aquí casi un día, hombre. Pero bueno, trabajadores. ¿Cómo se dice nuestro... ¿Cómo se dice el canastro? No, no es canastro. Camastro. Camastro, algo así. Ya tienen su cuartito aquí, su cuartito. Oye, nos estamos bien contentos, felices, porque hoy, ahorita ya en minutos, viene noticia de neta. Y yo la verdad, tengo que confesarlo. A ver. Soy un fans de esta agrupación, la neta. Eres fanático 100% de neta. 100% de 100%. Bueno, señoras y señores, ya estamos listos para dar a conocer la siguiente agrupación, que será de neta y de 10, y estará en este gran festejo, Conejo y Chilanga. ¡Híjole, ya me doy, oye! De aparte. ¡Híjole! Así que, aparte, porque fue uno de mucho, o sea, fue uno que pediste, que estabas así suplicando, que dijiste, no, ese no puede faltar en el festejo de 10 y de neta. Y, pues, obviamente, tú eres el más importante aquí, así que dijimos, no, pues, hay que complacer a la raza, hay que aflojar los chones si es necesario. ¡No! Es que está medio apretado, está medio apretado, está medio apretado. Bueno, lo pidieron a través de los WhatsAppazos, a través de las transmisiones en vivo, en Facebook. Mandaban mensajes de... Uno de los más pedidos, fíjate. Llegaron como 20 cartas aquí, queremos este grupo. Sí. En serio, aquí a las oficinas de la estación. No, hombre, dijeron... Como llamadas, uff, bastantes. Sí, dijeron que podían pagar hasta 1,007 dólares por el boleto. Dije, no, no, tampoco, tranquilo. ¡Ay, bueno! Bueno, con que lleguen 7,777 personas el próximo 27 de noviembre en el HIV Center. Con eso nos vamos a dar más que bien servidos. La verdad que sí, porque, pues, oye, imagínate, son 10 años que tenemos el privilegio de poderte estar sirviendo y atrás del micrófono y todo, estar... Oye, 10 años que han sido... ¿Cuántos kilos hemos subido? ¿Cuántas arrugas hemos ganado? No, no, no hablemos de cosas tristes, Chilaria. Oye, no, pero la verdad que la bendición de estar 10 años con toda la raza, y yo sé que hay muchos que desde el 2009 que inició la Z, pues, han estado con la estación. Sí, mira, uno de estos integrantes, uno de los integrantes de esta agrupación, le encanta cocinar. ¡Uh, es un chef profesional el vato! Profesional, yo creo. Comediante también, también. También es un chiste, es un chiste mamalón. Sí, no, tiene su canal de YouTube el vato también, y ahí es... La buena lana. No, y lo miras... Es buen papá también. Lo miras, exacto, en las redes sociales, es buen padre, el vato le dedica... Sí, gracias a su humilde. A sus padres también, a sus hijos, a su esposa, le dedica tiempo. Pero, ¿qué te parece si, híjoles, qué? ¿Ya lo decimos o qué? Sí, 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 sí. Es uno de los favoritos de muchos, ¿eh? Sí, sí. De muchos, y de muchos que dicen, oh, por favor, tráigalo, por favor, por favor, y... Es un grupo que ha homenajeado a grandes agrupaciones del género norteño, acordeón y bajo sexto, que han llevado nuestra música por muchas partes del mundo. Este grupo ha sido el que ha homenajeado a sus artistas. E incluso, ¿sabes qué? Te ha estado acá en el palomazo. También ha estado deleitando con Radio Escuchas de Neta y a Radio Escuchas de la Z exclusivamente. Ahí les va, ahí les va. Señoras y señores, el siguiente artista ya confirmado para el festejo de 10 y de Neta, ellos son... Los muchachos del grupo que vale lo que pesa, ¡PESO! ¡Por acá! Hola, ¿cómo están? Soy su amigo Beto Zapata y les mando un fuerte abrazo a toda la gente que nos está escuchando y agradecer a ustedes por esta convivencia. Felicidades a todos los ganadores y a toda la gente curiosa, como dice aquí mi amigo, que va a ser parte también de este show. Pues esperamos que lo disfruten. Quiero decirte que te amo y hasta el día de mi muerte. Bueno, nomás para que sepan, toda la raza nos está escuchando a través de la Z. Toda la gente estamos transmitiendo en vivo. Y yo quiero que todos, hombres, mujeres, niños... Señores, por favor, si no griten niños, pónganle un pillisco. Que todos gritemos a la de tres, para que la gente que va en sus carros escuchándolo esté en su casa, para que oiga el ambientazo. Una, dos, tres. ¡Ahí va! Loco, resucitando la ilusión perdida, dile que voy a seguir y con mi promesa siempre fiel, de amarla aún cuando el invierno se refleje nuestra piel. En cambio ella, a todas horas me ofreció su compañía. ¡A los tigres del norte! ¡Sí, señor! ¡Arriba los tigres del norte! ¡Sí, señor! ¡A todos los que se le cayeron los chones ahorita! Es más, yo creo que... Espero que se hayan hecho a la orilla los que iban manejando, porque si no, me imagino que iba a haber muchos accidentes, ¿ya? Espero que hayas estado sentado, porque si no, se te dan de haber hecho de yo-yo el ochón, ¿ya? ¡Ah, que la tostada! Pero, oye, ¡pesado! Deja tú, las personas que ya compraron a Vara los boletos, ya ves que las semanas pasadas estuvieron diciendo... No, hombre, se van a cuajar. Tigres del norte, Conjunto Primavera, Alejandro Fernández Jr., el que vale lo que pesa. ¡Pesado, papá! ¡Y lo que falta, cabrón! ¡Y lo que falta todavía, diría Rod Velasco! ¡Aún hay más, prepárate! ¿Cómo comprar los boletos? ¿Dónde los podemos comprar, Chilanga? Exactamente, en Ticketmaster.com o en las taquillas de H.E.V. Center en Cedar Park, Texas. Y también vamos... Bueno, vienen más adelantito, o mañana, de hecho, viene de... Te vas a enterar de cuáles son las localidades en las que vas a poder comprar estos boletos. Una localidad cercana a ti, así que, pues, quédate pegadito, porque indudablemente va a ser otro festejo de 10 y de net. Recuerden que los niños menores de 10 años van a entrar gratis, así que vayan preparándose con la familia de ahorita, porque se dice que, ah, todavía falta, no, el tiempo se va de volada. Y si no compra sus boletos, se va a quedar bailando, se va a quedar bailando con la más fea. Así que prepárese, el próximo miércoles 27 de noviembre en la H.E.V. Vibrará con este gran festejo de 10 y de neta. Oye, ya me veo yo cantando desde pesado, hijo de la guayón. Pequeño amor, la de estas que te pelas, ojalá que te mueras, allí, este, la de la que le canta mamá, ¿cómo se llama? Julita de la Fuente se va... Y, Julia. Y no nomás ella, no nomás ella, Julita. ¿Sabes qué? Háblale ahorita, no vaya a ser que ya se haya hecho en el chonino. Sí, no. ¡Sorry, Julia! Les acabo la fruta, la piñata. Es uno de mis grupos favoritos, la verdad. Y mira, se los concedió. No, no, imagínate, oye, la verdad que sería nuestro gran regalo, una gran bendición que tú pudieras ser parte de ese festejo de 10 y de neta, que seas parte de ese 7777 almas que estaremos cantando, o bueno, más bien arrancando a las 7, 7 de la noche, el 27 de noviembre, ahí en el H.E.V. Center en Cedar Park, Texas. Ese sería nuestro regalo, que tú, bueno, pudieras estar cantando las nochecitas esa noche. Vas a ver, va a ser lleno total con el favor de mi Padre Dios. Primero. Que nadie se quede fuera, ya saben dónde comprar los boletos, si no saben, ahí les va. Ticketmaster.com y en las taquillas del H.E.V. Center en Cedar Park. Niños menores de 10 años van a entrar gratis. Ahí nos vemos, raza. Ahí está el siguiente artista, tus amigos de La Z, La Radio Neta, porque es de 10 y de neta.